Hoy se presentaron los resultados parciales de esta investigación. Todo se basa en la difusión de pruebas de tiroides que ahora se hacen en el Hospital del Día del IES de Azogues, con equipos de ultrasonido. El aspecto importante que ha sido con el cual se inició la investigación, que fue niveles de vitamina D, y la parte preliminar del primer año de experiencias de biopsias de tiroides. Los rangos normales de vitamina D, vemos que están por encima de 30, donde lo óptimo es de 50 hasta 100, y vemos que por debajo de 30, es decir, entre 21 a 29, estamos insuficientes y deficientes por debajo de 20. Lo ideal es que todos estuviésemos en 50, pero lo bueno y lo ideal no está de la mano en este momento. Esto no es una situación exclusiva, es muy frecuente en otros países, ha sido ampliamente estudiado. En América del Sur ya hay reportes donde hablan de un 20 a un 59% de deficiencia o insuficiencia, y en vista de las características propias de nuestra población, decidimos empezar a averiguar qué estaba pasando, sobre todo en los meses de más frío, donde la población por la temperatura está aún más abrigada. Esta investigación se dio con 122 muestras. El 78% presentó insuficiencia de vitamina D, siendo las mujeres las más vulnerables. Que es un 96% de los pacientes con nódulos tenían que ser referidos. Ahora les podemos dar diagnósticos aquí. Tanto igual en el lado derecho, en el lado izquierdo de la tiroides, pero en el itzmo, que es la zona, digamos, más estrecha y más cercana a la tráquea, ningún nódulo se iba a poder resolver aquí. Y actualmente, desde el año pasado, todos estos casos se resolvieron aquí con ayuda del equipo y de todo lo que se adquirió para poder realizar estos estudios. Actualmente, el Hospital del Día de Azogues cuenta con un ecógrafo 4D para ayudar en estos avances investigativos. Yo públicamente reconozco la alta valía de la doctora Omides Pérez, que ha hecho un trabajo investigativo de gran valor, tanto para la provincia del Cañar, para los que somos afiliados a la Seguridad Social, como para los que no son afiliados, porque ha determinado que la población tiene valores de vitamina D muy por debajo de los valores normales. Y el riesgo que implica el tener bajos niveles de vitamina D, sobre todo en la determinación de la masa ósea, hace que nosotros tengamos alto riesgo de algunos problemas. Para el Noticiero Contacto, Álvaro San Martín.